bienvenidos a su canal farándula noticias hace unas horas esto acaba de suceder revelan todos los detalles sobre la despedida de pepita gomais mamá de héctor suárez gomis acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles bueno presten atención héctor suárez gomis hijo de pepita gomis anunció su fallecimiento varios actores lamentaron el deceso se había preparado como historiadora pero incluso antes de graduarse el productor luis de llano palmer amigo de su familia ya le había propuesto ser parte de un programa didáctico en el que daba clase a seis niños de forma presencial con la intención de que todos los pequeños espectadores también aprendieran buen viaje mi adorada brujita escribió julieta gomis la hija de pepita gomis cuya madre perdió la vida ayer a los 83 años de edad la presentadora fue pionera en la televisión educativa de méxico cuando en el año 1963 decidió sacrificar su profesión para enseñar a los niños del país desde una pantalla telekínder estuvo al aire por cinco años hasta 1968 pero para entonces pepita ya le había agarrado el gusto ella era la maestra y todos los días le hablaba a los niños que veían la tv a través de un espejito escribió su hijo héctor suárez gomis en su libro el pelón en sus tiempos de cólera donde hace un homenaje a su mamá durante 36 años pepita tuvo un matrimonio con el comediante héctor suárez quien nunca la dejó de amar la maestra de la televisión también compartió su conocimiento en proyectos como que saben los niños y la vuelta a méxico en 60 minutos pero llevó esta pasión más allá de la pantalla cuando inauguró el colegio bilingüe jardín de niños pepita gomis en donde integró también estudios de primaria a través de un mensaje en redes sociales héctor suárez gomis comunicó la noticia sobre el fallecimiento de su madre y muchos actores lamentaron el deceso entre ellos humberto zurita y yolanda aventura no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula nos vemos en un próximo vídeo